Amigos, ¿qué tal? Soy Emilio Edgardo, Emilio E. Moyer, muchas gracias por acompañarnos. Fue el favor de su atención en primera parte de la televisión y estoy con mi señor padre, don Emilio Moyer. A usted estamos listos para llevarle análisis. Estamos listísimos para llevarle la información y la bola de chismes. Y oígame, así como comentario fuera del programa, ¿no le parece que el presidente de México es un retrasado mental? Órale, tan fuerte, no, no, no. No te diría retrasado mental, te diría otro tipo de patologías. Oye, patologías que le demuestran una falta de revoluciones cerebrales que no son normales. ¿Cómo se atreve el señor a decir fiu-fiu, chichi, cucú, mumú? Yo pensé que... ¿Pero a qué se refieres? Los bichitos que utiliza el señor. Ah, bueno, cuando dice fuchi, guácala. Guácala, fuchi. No le hagan caso a esto. Yo voy a hablar con su abuelita, voy a hablar con su abuelito. Ay, por Dios. Mira, aquí lo grave... Qué tiempo que esté este señor. Aquí en lo grave del asunto, y lo estás mencionando, y qué bueno que lo mencionas. Es una falta de respeto, una falta de seriedad, pero nosotros son puros de los mexicanos. Y te voy a decir por qué. Se están purlando de nosotros los mexicanos. Porque además, Jata dice que a diez meses de que llegó al poder, en el país hay paz y estabilidad. Cuando es evidente, a los ojos de los mexicanos, no es así. Claro que sí. Entonces, lo que estamos viendo es una falta de sensibilidad y falta de... Pues no sé de qué sea. Mira, es falta... Yo creo que tiene poca madre, ¿no? Falta... Falta de poca madre nada más. Porque el señor, lo que no está haciendo es trabajar, está perdiendo el tiempo. Si más alta... Sale, sale por la televisión a contar una historia. Le cuenta a los periodistas otra. Le cuenta a sus empleados otra. Entonces, este... ¿En qué vamos a confiar? ¿En qué vamos a...? Claro, que la bola de empleados que tiene, la bola de secretarios que tiene, ya se dieron cuenta. Y lo están... Y lo están... Este... Ninguneando y lo están apapachando. Y lo están jugueteando. Y ellos hacen lo que les da su perra gana. Aquí en las situaciones, por lo demás delicadas... Si no, que me digan, ¿qué está haciendo la señora de Pemex? ¿La señora de Pemex? A Rocío Nale. A Rocío Nale. Esa es la secretaria de Energía. Porque el director de Pemex... Es la presidenta de México. Porque el director... Es la presidenta de México. Es la que da órdenes. Es la que... A la que le piden permiso. Sí, señor. La que autoriza los cheques. La que... Espérate, ¿qué te pasa? Sí, así es. Así es. Es un farsante presidente. Y el director de Pemex brilla por su ausencia. El ingeniero agrónomo... Por Dios, hombre. Lo tienen de panucho allá. O Carlos Romero. Ahí está, ya. Lo tienes sentadito cobrando. Mira, lo grave... No te muevas y te sigo pagando. Mira, lo más grave ocurrió... Bueno, en estos días han habido marchas en la Ciudad de México por pretexto de todo. Ya han causado destrozo tras destrozo. Ya han atacado librerías, negocios, cafeterías, oficinas, hoteles, etc. Pero espérate, espérate. Aquí hay un paréntesis. Si tú rompes los cristales de un hotel, al otro día pasas y los hoteles ya lo repararon. Porque tienen capacidad económica y representan cadenas, cadenas. Y son negocios sanos que tienen dinero. Pero un pobre librero o un pobre cafetero que vende tacitas de café... Bueno, Gandhi no es un pobre librero. No, no, no. Gandhi no. Pero otros negocios. Caray, pero te hablo. Torterías, estanquillos. Estanquillos, todos estos que venden cafés. Claro, 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 claro. Todos esos que hacen un negocio se quedan pregados. Pregados, posiblemente su negocio se pierda y se quedan sin sustento. Y este imbécil sale a decir que por favor no se porten, que todo salió bien y que no se porten. Y que son conservadores. Mira, aquí lo grave es que igual la autoridad no está haciendo nada. Y como no quieren reprimir, el no querer reprimir es escapar al uso legítimo de la fuerza pública. Son unos cobardes. Son unos cobardes. Y son cómplices además. Son unos delincuentes. Miren, tan sencillo como esto. Esta semana, ayer, se cumplieron 51 años de la matanza en Tlatelolco. El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudio Sheinbaum, organizó, fíjate, por órdenes del presidente, un cinturón de paz. O sea, 12 mil empleados de secretarías fueron carne de cañón. Sí, y tuvieron que quitarse las camisetas. Cuando vieron que, cuando vieron que la cosa se ponían caliente. Preferible aquí huyó, que aquí murió. Claro. Definitivamente, cuando son unas bolas de gamberros y porros, los que se les estaban encima. Mira, dijeron que no iban a entrar y quieren avanzar por arcos de seguridad y que no se cuentan. Bueno, vamos a otra cápsula. Espérate, yo vi por la televisión un vehículo último modelo, último modelo porque fue una camioneta. Pues vamos a otra cápsula, a ver. Ahorita, espérate. Es que ya estamos sobre los... Vamos a otra cápsula, vamos a otra cápsula y regresamos entonces, Primera Plana Televisión. Primera Plana Televisión.